Antes de continuar, ¿alguna duda que tengáis después de haber hecho esto? Lo que has comentado de la disponibilidad de cuentas de Edpuzzle para ámbito educativo, el procedimiento para solicitarlas, si se pide algún tipo de certificado del centro o algún tipo de certificado personal o algo así, si lo sabías. Sí, normalmente, bueno, depende siempre del país, ¿vale? En el caso, tú vienes Juan Carlos de España, en España con la cuenta institucional, te das de alta y ya de por sí, esa cuenta institucional no tienes que hacer ningún paso más. Te va a dar una versión un poco plus de la versión normal y ya está. En el caso de necesitar más todavía, ya sí tienes que ponerte en contacto con la empresa de Edpuzzle. Pero ese contacto tiene que ser de cosa del colegio, porque es una vinculación que se hace con todo el centro, no solo con un profesor. Para quien no pueda utilizar la herramienta, todo es profesorado. En el caso de otros países, ya no sé si la cuenta institucional sirve, pero sí el contacto es el mismo. Tiene que ser la dirección del centro, quien se ponga en contacto con la persona que lo gestione, Edpuzzle, que tengáis siempre, siempre tendréis un embajador de Edpuzzle en cada país, si os ponéis en contacto con esa persona, yo dirá cómo se utiliza, ¿vale? Como dice Carlos, en el caso de aquí se puede contactar con Óscar. Pues, Carlos, si podéis poner su Twitter para que puedan contactar ellos por el chat, que tengan esa forma de contactar con ellos, porque Twitter responde muy rápido además, es una persona que es muy directa y cualquier duda que tengáis, con él lo va a resolver sin problemas, ¿eh? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buen día, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Sí, así como comentamos anteriormente y pudieron ver el video, estuvimos poniendo en práctica en el último mes la metodología Flippet que aprendimos acá también en estos seminarios con Rubén y con Iván y la verdad que dio mucho resultado para poner en contexto, yo trabajo en una institución en Argentina en el cual es una institución privada, en el cual no era obligatorio la participación de los alumnos en los encuentros virtuales, pero dándole una vuelta y aplicando el método Flippet dentro de las clases vimos positivo cómo el alumnado seguía participando y en cada encuentro teníamos más presencia de alumnos que se sumaban a los encuentros que no eran obligatorios y en el cual, como aprendimos, lo que hacíamos era enviarles ya los videos previos anteriormente para que ellos puedan ya tener el concepto y dentro de la clase lo que hacíamos es revisar los conceptos y después ya hacer todos juegos, todos desafíos, que eso fue lo que le motivó, digamos, y que le gustó y eso fue lo que llevó a que más alumnos participen dentro de los encuentros así que eso fue lo positivo que quería recordar y comentar